El libro de Peter Pan Y la editorial es Salvat Ahora os lo voy a empezar a contar Wendy le estaba contando a Miguel y Juan cuentos sobre Peter Pan Que todas las noches que contaba Wendy cuentos sobre Peter Pan Iba a escucharla Y en el último viaje se olvidó su sombra y entró a la casa Y conocieron a Peter Pan Y Peter Pan le dijo a Wendy que si se venía, que se iba al país de Nunca Jamás Donde todo el mundo era niño Wendy lo aceptó, se llevó a su hermano Yo me lo he leído, pero leeroslo porque está súper chulo Y si queréis saber si se va al país de Nunca Jamás, os recomiendo que lo leáis Adiós